La pelota cuesta, la ha estado mirando ahora el jugador Pizzini. Lo marca Maidana. Pizzini. Pizzini le reclama mano de Maidana. El árbitro dice que la pelota pegó pero no había intención de Maidana. Pelotazo largo para que vaya a buscarla el jugador Mora. Atrás Tula. Cuidado que va Teo, Teo, Teo. Cantalo, 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 Cantalo. ¡Gol! 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 ¡De River! En el peor momento de su equipo cuando se venía independiente. Un error del fondo del rojo. ¿Quién lo aprovechó? Él. ¿Quién es él? Teo. ¿Quién es Teo? Teo Gutiérrez, el colombiano. Dice que River le gana a Independiente. Llegó justito. 3 a 1. Marca registrada. Quedan pidiendo mano. ¡Ay, brazo! Pasa que los usa para apoyarse en el suelo. Después viene esto. Un toque corto. Una marca registrada de los dos. La perseverancia de los delanteros en inahogar y provocar errores. Y los errores individuales en Independiente reiterados. Para que Teo pueda poner la puntita y hacer un gol fácil después de una acción compartida. Entre virtud de Teo y defecto. ¡Hay algo que te gusten! ¡Ay, que me gusta!